Te habrán fallado amores que hayan dejado en tu alma esos malos sabores Habrás pagado mucho para tener de todo distintas emociones Si con tu vida fácil no te habías dado cuenta que aún quedan cosas gratis Que no todo se compra, que aún quedan sentimientos por los que no se cobra Y la amistad es gratis, ni se vende, ni se fía Se entrega abiertamente, simplemente, cada día Por la amistad sincera, sí que vale la pena, seguir en esta vida Donde hay cosas que cuestan, donde también encuentras amigos todavía Vuelve a fundar tu vida en las cosas sencillas que no hay por qué pagarlas El mar en solas flores, también la mano amiga, que debes de estrecharla Pues con tu vida fácil no te habías dado cuenta que aún quedan cosas gratis Que no todo se compra, que aún quedan sentimientos por los que no se cobra Y la amistad es gratis, ni se vende, ni se fía Se entrega abiertamente, simplemente, cada día Por la amistad sincera, sí que vale la pena, seguir en esta vida Donde hay cosas que cuestan, donde también encuentras amigos todavía Y la amistad es gratis, ni se vende, ni se vende, ni se vende